El presidente Donald Trump quiere que Estados Unidos tenga una fuerza espacial, alegando que ese nuevo servicio militar es necesario para asegurar el dominio norteamericano en el espacio. Sin embargo, su idea no ha ganado mucho impulso en el Pentágono, donde el jefe de la defensa, Jim Mattis, dice que agregaría burocracia onerosa y costos no deseados. ¿Qué es el Pentágono? El Pentágono que se espera que llame a la creación de un nuevo comando militar-bajo al Comando Espacial de Estados Unidos-bajo para consolidar las fuerzas de combate de la guerra espacial y hacer otros cambios organizativos a menos que se establezca un servicio separado, cosa que solo el Congreso puede hacer. Cualquier propuesta legislativa para crear un servicio separado probablemente no se pondría sobre la mesa hasta el año que viene. Mattis, quien dijo antes del anuncio de Trump en junio de que se opone a la creación de una nueva rama de las Fuerzas Armadas para el Espacio, alegó después de que esto requeriría mucha planificación detallada. Mattis está aliado en esto con republicanos clave en el Capitolio, incluso el senador James Sinofe, miembro de la Comisión de las Fuerzas Armadas del Senado y quien se opone a una fuerza espacial separada pero que está abierto a crear un comando espacial. Ese mando coordinaría la utilización de las Fuerzas Espaciales de los servicios existentes, como los que funcionan con satélites militares, pero no sería un servicio separado. La portavoz principal de Mattis, Dana W. White, dijo el viernes que cree que la consolidación de las funciones espaciales asegurará que nos movamos a una velocidad relevante. El espacio es un dominio de guerra conjunto que Estados Unidos debe dominar. El enfoque de Trump ha generado un nivel inusual de conversación sobre el espacio, pero con poca claridad. Por el momento, no hay ninguna propuesta concreta sobre la mesa sobre cómo será o qué hará una fuerza espacial, dijo Brian Webb, un veterano de la Fuerza Aérea y que es director de planificación de programas en la Fundación Mundo Seguro, que promueve el uso pacífico del espacio exterior. Es solo una especie de concepto teórico, agregó, guión bajo la periodista de The Associated Press Lolita C. Valdor contribuyó para este despacho. 3.11 Diapositivas Copyright Bill Clark barra C. Currol Col barra GTI Images La sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en Virginia, se construyó en un tiempo récord, menos de dos años. La construcción comenzó en septiembre de 1941 y se completó en enero de 1943. 3.11 Diapositivas Copyright Kevin Ull barra P. Foto con 5.100.000 pies cuadrados, 473.805.52 metros cuadrados, de espacio para oficinas, el Pentágono es el edificio de oficinas más grande del mundo por área de suelo. 4.11 Diapositivas Copyright Recklement barra Blomberg Originalmente no había ascensores en el edificio y la gente usaba rampas para ir de un piso a otro. Esto se debió a la escasez de acero durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, una renovación masiva comenzó en 1994, y se instalaron alrededor de 70 ascensores. 5.11 Diapositivas Copyright West End 61 barra GTI Images El edificio tiene cinco pisos y cada lado del Pentágono tiene 921 pies, 280.72 metros, de largo. 6.11 Diapositivas Copyright A.P. En la foto cuando se construyó el edificio, el país sufría segregación racial. Por lo tanto, el plan de construcción incluyó baños separados para blancos y negros, con un total de 284 baños. En junio de 1941, el presidente Franklin de Roosevelt prohibió la discriminación y desde su apertura en los baños no se segrega. 7.11 Diapositivas Copyright West End barra GTI Images El edificio tenía forma de Pentágono porque el primer sitio, Arlington Farms, tenía una forma similar a la del Pentágono. Sin embargo, los planificadores se vieron obligados a cambiar el sitio cuando se dieron cuenta de que el edificio podría bloquear la vista de Washington desde el Cementerio Nacional de Arlington. Eligieron otro sitio pero no cambiaron la forma original, en parte porque le gustó al presidente Roosevelt. Él dijo, me gusta porque nunca antes se había hecho algo así. 8.11 Diapositivas Copyright U.S. Navi Barra GTI Images El 11 de septiembre de 2001, 184 personas murieron cuando un avión secuestrado se estrelló contra el edificio. Después de los ataques, el edificio tuvo que someterse a una gran reconstrucción. Proyecto de renovación se llamó Proyecto Phoenix, que se completó en febrero de 2003 con un costo de alrededor de 5 mil millones de dólares, aproximadamente cinco veces el costo de construcción del edificio original. 9.11 Diapositivas Copyright Alex W.N. Barra GTI Images En septiembre de 2008 se abrió al público un monumento al Pentágono dedicado a las personas asesinadas en los ataques del 11 de septiembre. Consistió en 184 bancos con el nombre de cada víctima grabado en el frente. 10.11 Diapositivas Copyright Cliff Owen Barra P.Foto al Pentágono se le han asignado seis códigos postales, 20.301, Secretaría de Defensa, 20.318. Estado Mayor Conjunto, 20.310, Ejército de los Estados Unidos, 20.330, Fuerza Aérea de los Estados Unidos, 20.350, Armada de los Estados Unidos, y 20.380, Estados Unidos Cuerpos de Marina. 11.11 Diapositivas Copyright I.Cholakov Barra GTI Images Durante la Guerra Fría, el edificio fue apodado Ground Zero, zona de impacto, porque se creía que se estallaba una guerra nuclear. El edificio podría ser el primer objetivo de la Unión Soviética. 11.11 Diapositivas 11.11 Diapositivas